A continuación les mostraremos un material especial que nos muestra las opciones de actividades en la ciudad de San Bernardino, que luce completamente renovada. La ciudad del lago que inspiró a reconocidos artistas en el mundo por el azul de sus aguas y relajantes paisajes, vuelve a convertirse en una opción efectiva para aliviar el calor y segura para realizar actividades recreativas durante todo el verano. A solo 50 kilómetros de Asunción, San Bernardino hoy luce un aspecto renovado, moderno y colorido. O sea que se puede dar las garantías para que la gente tranquilamente como lo están haciendo puedan ingresar al agua y bueno, nos alegra mucho de esa situación y yo creo que definitivamente vamos a recuperar y ojalá sigamos en ese plan de cuidado del lago. A orillas del lago ya no se observa la coloración verdosa de las cianobacterias, pero el agua está lejos de ser limpia y cristalina, pero eso no es un impedimento para los veraneantes. Está contaminado, tiene vidrio, tiene muchas cosas que arreglarse. ¿Pero igual si entramos dentro? Pero igual, si por el calor. La verdad que está muy lindo, es buenísimo venir a encontrar una playa tan linda, tan limpia sobre todo y es un gusto para nosotros realmente como paraguayos poder venir también y disfrutar un poco, además de Asunción queda muy cerca. ¿De dónde están viniendo ustedes? De Itapuemi. Luque. Luque, sí. ¿Qué tal? ¿Le gusta la ciudad de San Bernardino? Sí, la verdad que primera vez estamos viniendo y está lindo, hermoso está, el lugar agradable. ¿Qué es lo que más le llamó la atención hasta ahora, lo que ya recorrieron? El agua. La única cosa es el agua. La intensidad de ahí, hay mucha gente. ¿Les parece que el agua está habilitada o no para el baño? Para mi opinión, no. Les falta un poco más. Los lugares gastronómicos de larga trayectoria son paradas obligatorias para los visitantes, como la tradicional alemana, donde se pueden saborear los típicos bollos a 6.000 guaraníes. Ya entrada la noche, los jóvenes pueden ir a bailar con amigos en las discotecas. Tenemos cinco discotecas habilitadas con mucha gente y gimnasio al aire libre. Si recorren la otra punta de la playa van a ver gimnasio al aire libre, lo mismo que chorros de agua. O sea, lo que nosotros pretendemos es abrir la ciudad para que la gente en familia pueda venir, pueda visitar la ciudad y tener opciones para pasar un buen día. La ciudad recibe desde el inicio de la temporada a más de 3.000 personas cada fin de semana. Pero los hoteles y hospedajes de la zona tienen la capacidad de albergar entre 1.000 a 1.500 personas. Por lo que encontrar un lugar para dormir puede resultar un poco difícil. Aún así, los visitantes destacan los precios accesibles, ya que se puede encontrar, por ejemplo, hospedaje desde 50.000 guaraníes por persona y almuerzos desde 12.000 guaraníes. Las llamadas que hay hoy en día, por ejemplo, el año pasado, de cada...